6 de la mañana, 19 minutos, Los Secretos con Darcy Quinn, la mujer mejor informada de Colombia, 6.19. Bueno, doña Darcy, ayer usted nos dijo que Laura Sarabia pasaba de la defensa al ataque. Y algo me dice, y usted me lo tiene que confirmar, que hoy viene la arremetida Sarabia, doña Darcy. Bueno, ayer estábamos especulando si ella iniciaría alguna acción legal que nos daba como esa impresión contra quién sería esa acción legal. Pues le cuento que sí, Laura Sarabia va en serio. Hoy iniciará acciones legales contra la periodista María Jimena Duzán. Interpondrá una acción civil patrimonial, no penal, acción civil patrimonial, en el que digamos uno de los argumentos es que como en todas las profesiones existen criterios básicos que se deben seguir en el ejercicio de su práctica y en este caso no se hizo. Las pruebas que va a interponer su defensa son las siguientes. Para demostrar la trayectoria de la periodista, se va a aportar una carta de los fundadores de Cambio apoyando a María Jimena, demostrando que no es una novata y que entendía el impacto de sus afirmaciones a modo de pregunta. Para demostrar además que era consciente de la importancia de que se contestaran las preguntas, se van a aportar obviamente todos los tuits en X, donde María Jimena exige una respuesta de Laura, así como el derecho de petición que recientemente radicó. La hipótesis de los abogados es, si María Jimena sabía que contestar esas preguntas era importante, ¿por qué no se las hizo previamente? ¿Por qué no la llamó y le hizo ese tipo de preguntas antes de publicar ese derecho de petición? También la van a llamar a interrogatorio para establecer que María Jimena lleva tres registros periodísticos contra Laura Sarabia y con eso ellos pretenden demostrar un patrón de comportamiento que en ninguna oportunidad además la contactó previamente para contrastar la información, para darle la oportunidad de proporcionar una información verídica al respecto. Un dato importante, cuando fue publicada la primera columna, por iniciativa de Laura Sarabia se reunieron, ella le explicó por qué había regresado al gobierno, le contestó preguntas, le informó sobre su caso de violencia política, se verificaron datos de contacto y Laura le pidió que cuando tuviera un tema relacionado con ella le diera la oportunidad de dar su versión previamente. Los abogados esperan demostrar que María Jimena no ha actuado de buena fe, pues no le permitió a Laura Sarabia pronunciarse previamente. Finalmente, están a la espera del dictamen de lingüística forense para probar que las preguntas de María Jimena contienen afirmaciones incriminatorias. Dicen que poner interrogantes en una frase no implica cumplir con el deber objetivo de cuidado que la ética le impone a un periodista. Estoy hablando de los argumentos que tienen los abogados, no estoy haciendo afirmaciones, valga la pena aclarar, Luis Carlos. Esto es la versión de los abogados. Los abogados también van a decir que Laura ha sido respetuosa con los periodistas, que nunca ha sido descomedida, que siempre responde de manera amable y cierran los argumentos con lo siguiente. Una acción civil contra María Jimena por mala praxis en su profesión no es un ataque a la prensa, es lo que dicen, sino la manera civilizada de resolver conflictos entre ciudadanos. En resumen, será un debate jurídico con altura, eso dicen, respetando a la prensa, pero recordando que nadie está por encima de la ley. Y es que además le cuento que Laura Sarabia ya ha ganado algunas batallas legales al respecto. Hace un tiempo el columnista político Enrique Gómez afirmó que era un descaro que premiaran a Laura Sarabia por chuzar y perseguir y por ser cargamaletas del régimen. Supe que el pasado 6 de junio un juzgado civil ordenó medidas cautelares, embargo, de bienes en contra de Enrique Gómez. El abogado señaló que la demanda civil que Gómez Martínez en la demanda civil que Gómez Martínez es un agente calificado que sabía el alcance de sus hipótesis y que previo a formularlas estaba en capacidad de contrastarlas con su destinataria. Así que ella ya tiene una semivictoria, por decir, jurídica al respecto y ahora lanza otro fuerte andanada en estos momentos contra María Jimena Zuzán, una acción civil patrimonial. Ojo, no penal es la que va a interponer hoy Laura Sarabia en contra de la colega María Jimena Zuzán. Pues, hombre, a ver, yo, esto es a título personal, creo que se equivoca profundamente Laura Sarabia, la mujer más poderosa del régimen actual. Un golpe de Laura Sarabia a la prensa es un golpe del gobierno a la prensa. Las columnas de opinión permiten que uno se cuestione lo que quiera, como quiera. No voy a calificar el trabajo periodístico de María Jimena, hay gente que le parece que es bueno, hay gente que le parece que es regular, hay gente que le parece que es malo, pero no encontraría que un solo periodista en el mundo apoye una sanción a un periodista por decir lo que piensa, por decir lo que piensa. De nuevo, María Jimena puede ser buena, regular o mala, le pueden gustar algunos, sí o no, pero de la historia periodística colombiana, una acción similar a la que intenta poner la defensa de Laura Sarabia y sus abogados es algo descabellado. No tiene precedente en Colombia y es algo extremadamente fuerte que va en contra de la libertad de prensa y la libertad de expresión. No se nos puede olvidar que la señora Laura Sarabia hace parte del gobierno, hace parte del régimen y está siendo investigada en varios casos. O sea que si alguien se puede, mejor dicho, si los periodistas colombianos no podemos seguir cuestionándonos sobre los poderosos, tenemos un problema, un problema grande. Yo no sé cómo lo vea a mí, en la mesa tenemos directores de medios, está el profesor Fernando Quijano, una lástima que no esté don Juan Lozano, William ha sido director de prensa, pero esto es una cachetada a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. ¿Sabe que yo no sé, William? Luis Carlos, muy buenos días. ¿De dónde saca? Pues seguramente doña Laura Sarabia está asesorada por el abogado Mauricio Pava, el tema de preguntarle a través de una acción civil contra una periodista, ¿por qué manda unas preguntas? ¿Qué es eso de acción civil contra un periodista? Esa, digamos, esa hipótesis de los cercanos a Laura Sarabia o de la misma Laura Sarabia, no recuerdo cuál es la profesión de la señora, está cargado de temeridad, está cargado. O sea que había que mandarle a Laura Sarabia las preguntas para que ella pudiera responder las preguntas que le va a hacer un periodista. Esto es inédito. Bueno, kafkiano y además, yo sí creo que este tema se va a caer es por su peso de lo ridículo que es su postura de la acción penal. No, completamente de acuerdo, Luis Carlos, porque es que además, primero, lo que pregunta la periodista María Jimena Duzán lo hace en el marco de una columna de opinión. Aquí no puede uno condenar la opinión de nadie, uno. Dos, no hace ninguna afirmación. Ella no asegura, no asegura nada y simplemente lanza los cuestionamientos. Y claro, uno podría preguntarse, pues, con base en qué hace esos cuestionamientos. Ese es otro tema. Pero de fondo no hay ninguna afirmación. Aquí hay libertad de opinión, libertad de expresión, que es en el marco en el que ella hace esos cuestionamientos. Y la doctora Laura Sarabia, pues, es una funcionaria pública que está obligada a responder por las acciones que públicamente haya hecho. Era tan sencillo como rebatir esas preguntas o desmentir esas preguntas o dar respuesta a las mismas sin contraatacar qué es lo que estamos viendo ahora. Pero saben que yo pienso que nadie está por encima de la ley. Ni ellos, ni nosotros los periodistas. Y nosotros también tenemos que responder y lo hacemos por cada una de las afirmaciones que hacemos a través de los medios de comunicación. Nosotros, amparados bajo la libertad de prensa, no podemos calumniar ni injuriar a nadie. Creo que la prensa a veces también comete excesos y también tiene que responder sobre eso. Si hemos actuado bien, no tenemos absolutamente nada que temer. Y también estamos al escrutinio de la justicia. ¿Por qué vamos a estar nosotros por encima de ella? Porque un ciudadano no puede defenderse también de las acciones y de los excesos que a veces también comete la prensa. Pero hay afirmación. Ahora, hay preguntas y preguntas. Y yo ayer les puse un ejemplo. Ayer les puse un ejemplo. Yo no le puedo preguntar a usted, William, públicamente preguntas donde le estoy haciendo a usted señalamientos. Yo no le puedo preguntar, William, ¿usted cobra el 30% por cada historia que sacan en el este? ¿Y por qué no? ¿Y entonces a quién le preguntan? Porque él me va a decir no, pero va a quedar sobre él también la sospecha de si es que cobra. La sombra de la duda. ¿Por qué le estoy preguntando yo a él si él cobra por las noticias que él saca? ¿Sabe Darcy que a mí me parece que uno tiene que preguntar? Es que esto se asemeja al ministerio y la verdad de Orson Welles. ¿Cómo así que uno no puede preguntar? Sí, pero uno, claro que uno puede preguntar, pero es que hay unas publicaciones donde las preguntas llevan implícitas unas acusaciones. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y la opinión no es, yo no puedo opinar que tal persona es un ladrón, yo no puedo opinar que tal persona es un violador, yo tengo que probar que esa persona es un ladrón y es un violador. Exactamente de acuerdo, pero eso se resuelve con injuria y calumnia y para eso hay un proceso legal. Pero acá, aquí María Jimena no le ha dicho, no la ha acusado de ningún delito que no pueda soportar. Solo ha preguntado. Solo ha preguntado. Esas son cosas completamente diferentes. Que María Jimena sea buena, regular o mal periodista, ese es otro tema. Pero no se nos puede olvidar y no es comparable a mi manera de ver, una persona del gobierno y del establecimiento comportándose de esa manera a un civil, a un civil. Aquí hay cosas completamente diferentes. Luis Carlos, lo que pasa es que en el ordenamiento jurídico colombiano, en la ley colombiana, existen mecanismos para castigar o para hacer rendir cuentas a un periodista cuando comete un error. Y usted mismo lo ha dicho aquí, como las demandas por injuria y por calumnia, por un lado. Por otro lado, a los poderosos, a los gobernantes, siempre les incomoda la prensa porque la función del periodismo ha sido fiscalizarlos. Y eso es una cosa que les sienta bastante mal. Pero a Laura Sarabia valdría la pena recordarle la frase de Thomas Jefferson que decía que si a él le fuera dado escoger entre un estado donde hubiera gobierno sin prensa o prensa sin gobierno, él preferiría el segundo. La protección de la prensa es esencial porque la prensa es uno de los pilares de las democracias. Me parece un error gravísimo el de Laura Sarabia y ojalá eso que ella pretende no prospere de ninguna manera. Lo último que iba a decir, porque me tengo que ir a los titulares, William, y ahorita lo retomamos, es ojalá la doctora Laura Sarabia, con todo el cariño y respeto, porque es una persona que escucha además, es de las pocas personas que escucha. Y hay que saber dividir las cosas y los temas. Entendiera que este es un error craso, esto es un error craso, craso, porque reafirma muchas de las críticas que tenemos algunos sobre este gobierno, que es un gobierno intolerante, que es un gobierno vengativo, que es un gobierno que no le gusta a la prensa y que es un gobierno que está dispuesto a actuar legalmente en contra de la prensa. Ella, que es una de las personas más inteligentes, más pausadas, más accesibles, con mayor proyección, no puede cometer uno de sus más grandes errores de su carrera y es demostrar o darle argumentos a quienes piensan que esta es una autocracia y que está dispuesta a pasarle por encima con todas las herramientas que tiene el Estado a la prensa y a los medios de comunicación, ergo a los colombianos. Cuando se es gobierno, se tiene que estar dispuesto a escuchar preguntas, cuestionamientos, críticas y golpes, porque esa es parte de ser el gobierno. 6.32, ya venimos con este tema más. 6.32, esto es la FMDRCN, las noticias como son. Los secretos de Darcy Quinn en la FMDRCN. Todos los secretos de Darcy Quinn,abs, los secretos de Darcy Penns. Los secretos de Darcy especially aquí están en los ma数 о чем en la película. Los visitantes infecciones van Wario,ienen pacientes, los secretos de Darcy Quinn en el momento en las que la persona es trabajando en la película. Los secretos de Darcy Quinn,abs, los secretos de Darcy Powerbreres, abierto de la entrada de las compasillas, Abierto, vamos a joven w VOICE de un programa en el programa de la Hinge de Ancient Formula.